ahí sí vamos a hacer lo peor y qué mejor que hacer lo peor que con un poco de propano vamos a llenar la casa entera la casa entera de propano entero entero vamos con todo incluso el auto incluso el auto que está empezado a ponerse el auto voy a darlo todo todo de propano o no puede pasar hay 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 dejen pasar putos deje pasar y así así esto también la pieza de huéspedes también la pieza del matrimonio esto sí es una casa llena de propano voy a darlo todo nomás hasta que hasta que no pueda más hasta que ya no pueda avanzar más hasta que el auto ya esté eso con la suspensión bien abajo voy a dar esta parte también esto igual esta parte igual es muy importante porque las casas sin propano las casas sin propano sufren de la típica de que no pueden bañarse con agua caliente con agua tibia el té va a salirle frío así que propano en prabona en en propanado ahí sí en propanado incluso la casa del árbol porque es importante que la casa del árbol tenga propano el aquí los juego la piscina porque una piscina con propano es una piscina feliz y ahora unos petardos un dum-bum porque eso suena hermosamente peligroso vamos a ponerlo aquí vamos a sacarnos un snapper green ah, vamos así, no sé, vamos a conectarlo no, slow no fast y nos vamos a ir bien, 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 bien lejos porque porque esto va a ser increíble y vamos a poner un snapper green aquí vamos a conectarlo y aquí viene lo mejor aprovechando el tiempo vamos a ir a la parte alta del, 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 de la montaña aquí mismo vamos a ir a la parte alta del, 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 oh dios mio oh no oh dios oh my god oh dios oh my god what the fuck what the fuck que verga por qué están explotando por división si no puse nada what the fuck man no tengo ningún fuerte inicial y yo y yo ya puesto aunque rayos porque están explotando oh man hay tarro de esta misma hueca oh shit oh fuck fuck what the fuck shit man no oh concheto madre shit ahí hay uno a volar oh oh dios what the fuck oh what the fuck 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 man oh hermano oh what man siguen explotando las cosas las casas weón las casas no 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 mi no 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 ¡Man! ¡Sigue explotando todo! ¡Ya explotó esta casa dos veces! ¡Tres veces! ¡Man! ¡Han llegado cosas hasta acá! ¡V***! ¡Shit! ¡Oh, f***! ¡Man! ¿Qué está pasando? ¡Solo puse un poco de propano! ¿Por qué tiene que ser para tanto? ¡Man! ¡Esto no acaba! ¡Parece! ¡Guerra nuclear! ¡Es que hay! ¡Aquí está! ¿Ustedes ven que están volando cosas, weón? WTF, pero si esa casa ya explotó Por enésima vez WTF, que está pasando Que está pasando Man, están explotando todas las casas ¿Cómo es esto posible? Oh, man Man, estoy súper impresionado He hecho un millón de explosiones anteriormente, man No esperaba algo así Y sigue explotando todo ¿Cómo es posible, man? Esto va a terminar hasta que me duerma Mira, si hay cosas volando allá a lo lejos, man Allá, mira, incluso Voló un tarro más de esos Oh, shit, man Mano, por Dios Ya basta ¡Basta! ¡Explotó otra casa! ¡Por Dios, ya! Man ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Voy a desactivar el mod de los gráficos man Siga obvio, se ve peor Sigue explotando todo Ya basta Aparte que acá hay un... ¿Qué explotó ahora? Man, ¿de dónde sale el fuego artificial? ¡Y no tengo! ¡No he puesto! ¡Con suerte he puesto! Man, esta partida es nueva ¿Cómo van a haber fuego artificial? Esta partida es nueva Ni siquiera le he puesto fuego artificial ¡Miren cruces de 2021! ¡No estamos en 2021! ¡Estamos en 2024! ¡Miren cruces de 2021! ¡Estamos en 2024! ¡Hasta acá ha llegado luminaria! ¡Deja que la agarre! ¡Me lo va a llevar! ¡Ahí está! ¡Por Dios, mano! ¡Por acá está el secreto! ¡Bien! ¡Man! Esto explotó terrible ¡Esto explotó terrible brígido ¡Qué cheto madre! ¿Qué hay ahí? ¡Oh, otro secreto! ¡Oh, pero está oculto entre todas estas cosas! ¡Espérate! ¡Deja que lo corra! ¡Allá! ¡Eso! ¡A la weá! ¡Eso! ¡Oh, menos spotlight! ¡Eso me va a servir! ¡Manos! ¡La casa! ¡Ya no hay casa acá! ¡Acá tampoco! ¡Aquí había una casa, mano! ¡Acá habían casas! ¡Mírate! ¡Se también se coger! ¡Coger la madera, man! ¡Que murió! ¡Acá había un negocio! ¡Un negocio familiar! ¡Ya no existe! ¡Ya no hay casa acá! ¡Ya no hay casas! ¡Casas! ¡Ay, me decían que me salen gallitos, güey! ¡Mira! ¡Acá había un panes solar! ¡Esto se salvó, güey! ¡Apenas! ¿Qué anda ahí? ¡Ándale! ¡Acá había otra casa! ¡Ya no hay casa! ¡Ya no hay ni piscina! ¡Al menos tenemos esto! ¡Por acá no funciona! ¡Mira esto! ¡Es un techo de una casa! ¡Es una... ¡Es la iglesia entera! ¡Cago en la iglesia! ¡Y aquí esta casa! ¡Vamos, sigue viva! ¡Estas casas no explotaron! ¡De seguro! ¡Porque están ancladas al mundo! ¡Esa tampoco explotó! ¡Pero acá había casas, man! ¡Acá había casa! ¡Aquí había casa! ¡Acá había casa! ¡Incluso esta parte de acá! ¡Esta era la casa en la que todos, obviamente, todos jugamos, obviamente, entramos acá y explotamos cosas! ¡Pero man, ya no hay casa! ¡No hay negocio! ¡No hay nada! ¡No hay ni parque! ¡El parque se hizo añicos! ¡Mira eso! ¡Mira esta cosa! ¡Está acá! ¡En la calle! ¡Ya ni gira! ¡Ya ni gira! ¡Deja que pueda volar! ¡No, no puedo volar! ¡Oh! ¡Puedo! ¡Puedo volar con esta cosa! ¡Ay! ¡Ya no hay casa, man! ¡Ya no hay casas! ¡Ya no hay gasolinera, man! ¡Explotó entera! ¡El techo! ¡Acá había una workshop! ¡Igual que el otro lado, man! ¡Ya no hay workshop, man! ¡Está hecho pico! ¡Incluso el letrero de gasolinera está acá, man! ¡Ya no hay nada! ¡Esta ciudad se hizo añicos por mi culpa! ¡Esta ciudad ya no existe! ¡Es la ciudad sin nombre! ¡Oh, no! Acabo de hacer una referencia a ese juego de porquería de la CD32 ¡Hijos de puta! ¡Pero, man! ¡Ya no hay casa! ¡Mira, al menos el parque este sobrevivió! ¡El agua también! ¡Aunque no debería ser así! ¡Y esto también! ¡Qué lindo! ¡Mira, acá está el del pato, man! A ver si cae en el agua ¡No! ¡Qué bonito! ¡Man! ¡Ya no hay casa! ¡Ya no hay negocio! ¡Ya no hay nada! ¡Ni siquiera tengo como... ...hacer que todo esté normal! ¡Como era antes! Acepto realmente reiniciar el juego Pero no voy a hacer esa cuestión Todo se fue a la ruina Esta ciudad ahora es una ciudad fantasma ¡Esto es Fallout! ¡Esto se transformó en Fallout! ¡Esto es Fallout, maldita! ¡No hay vacas! ¡No! No sabía que podía hacer eso A ver si lo puedo congelar Congelar Lo hice Triste, ahora esta ciudad ya no existe Está destruida, por mí